Desde aquí hasta Colombia, mi dedicatoria a Dona Isabel Cristina. A veces uno piensa que siempre estará, por eso no se aprecia lo que tanto da. El calor de mi madre y el amor de mi madre, a veces uno olvida esas pequeñas cosas, la esencia del cariño de nuestro jardín. Han luchado por ella y él, casi toda una vida de ella y él, por eso les quisiera agradecer, el sacrificio tatuado en nuestra piel, tristezas y alegrías, las noches y los días, los años que han pasado, los olvidaré. Padre, por todo les quisiera agradecer, el bello amanecer del despertar, nacido en sus brazos mirando a los ojos, hoy soy quien soy por ti, Padre, por ti creo en el amor, madre. Recuerdo desde pequeño, bella en la cocina, las manos de un artista haciendo la comida, Siempre me regalaba la sonrisa de un ángel Jamás olvidaré todas sus mañanas De sol a sol por todos trabajaba El logro mi presente en su voz de su frente Por eso les quisiera agradecer El sacrificio tatuado en no es de la piel Tristezas y alegrías, las noches y los medias Los años que han pasado los olvidaré Por todo les quisiera agradecer El bello amanecer del despertar Nacido en sus brazos mirando a los ojos Hoy soy quien soy por ti Madre Por ti creo en el amor Madre Yo sé que una canción no me bastará Porque me falta el tiempo para poderles dar Lo que guardo en el corazón Somos lo que llevo en el alma ¡Bravo! 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 ¡Bravo!